Hola SpeakCuber, en este video voy a hacer una revisión de este 7x7 magnético, así que vamos a ello. Bueno SpeakCuber, vamos a ver la revisión de este 7x7 magnético MGC, es muy esperado ya que toda la línea de MGC ha sido muy exitosa. Así que espero que les guste, vamos a comenzar, la caja es la típica de MGC, ya saben ustedes, la franja aquí, el 7x7 acá y todo eso, acá nos indica que color es, así que este es el Stickerless. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, qué tal es. Yo creo que va a ser muy bueno, porque toda la línea de MGC ha sido excelente, no ha habido quejas absolutamente de ningún cubo. Bueno, del 3x3 quizá, pero en este caso de los cubos grandes de MGC, no hay problemas, nunca, de hecho el 4x4 MGC para mí es el mejor de todos los 4x4, pero yo no hago 4x4 hace tiempo, así que quizá mi opinión no importa mucho, pero sí, definitivamente es un muy buen cubo el 4x4 MGC, el 5x5 de igual manera y el 6x6 también. Así que el 7x7 esperemos que al ser un cubo impar sea mucho mejor. Ok, vamos a abrirlo, esta es la franjita que se saca siempre para abrirlo, porque ese es digamos que el seguro, ¿no? Ahora sí, esperemos que esto salga con facilidad. Perfecto, la misma caja que es en el 6x6, viene con su desatornillador aquí, a ver, vamos a ver, de todas maneras, vamos a ver para asegurarnos que cosas vienen, ¿no? Unos imanes, desatornillador aquí simple, el manual, manual típico de GAN, digo de GAN, de YJ, y también nos viene un posacubo, pero un posacubo para armar, o sea no nos viene armado, sino tenemos que armarlo esto. Vamos a intentar armarlo, ¿ya? Para que... nunca había visto esto la verdad, así que... vamos a armar esto. Sí, esto va a quedar así, y entonces obviamente el 7x7 puede entrar aquí, ¿no? Esto de acá nos ha llegado en la caja, al parecer es un posacubo desarmado, la idea es armarlo, ¿no? Y entonces que ocupe menos espacio en la caja. Entonces para armarlo, ya hemos intentado armarlo un montón de veces, pero siempre... a ver, lo voy a armar frente a ustedes, ¿ok? A ver, esto va aquí, así, y esto va ahí. Entonces lo dejo así bien, lo presiono bien, todo bien, y acá yo creo que ustedes van a tener que ponerle pegamento o algo así, ¿ok? Porque este no soporta bien, al parecer. Ahí ven, entonces yo voy a intentar ajustarlo lo máximo posible, apretarlo ahí lo máximo posible. Pero si le pongo el cubo, sí lo aguanta. Entonces, hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Apretar bien estas partes de acá, apretar bien y esta parte de acá también apretarlo bien, ¿no? Para que resista, ¿no? Porque si no, no va a resistir. En fin, vamos a probar lo que nos importa más, que es el cubo, el giro del cubo y todo eso. Vamos a abrirlo. Y a ver qué tal gira, ¿no? Ok, es el primer 7x7 de MGC, así que debería ser el boom, ¿no? Uy, y gira excelente, ¿eh? La verdad es un cubo muy estable, ya saben que a mí me gustan los cubos estables. Entonces, miren, puedo hacer la capa M sin problemas, ¿no? Ya ven, se pueden dar cuenta la magnitud de la estabilidad que tiene. Ok, entonces, me parece que es un excelente cubo a simple vista desde el primer giro que hice. No puedo decir que sea el mejor, porque hay que compararlo con otros cubos muy buenos, como el Spark y todo eso. Pero, a mi parecer, ahorita es un excelente cubo. Pero bueno, vamos a ponerlo en las pruebas de siempre, que son el corte de esquinas de capas internas, de capas externas, que es de la parte de 3x3, a hacer una paridad y todo eso, ¿no? Entonces, voy a hacer el corte de esquinas de externo. Sí, miren, miren, lo pongo ahí y corto esquinas. Entonces, si lo pongo ahí, normal, también ahí normal. Ajá, no lo voy a poner acá, obviamente, porque no va a cortar. Lo dejo ahí, en... Aquí, corta. Lo dejo ahí, corta. Así que, en dos cuadritos, corta. En el tercero ya no creo que lo haga, ¿eh? Así que, si lo fuerzan aquí, va a comenzar a salir pop y eso no es conveniente. Vamos a hacer, entonces, lo de las capas internas. Definitivamente, vamos a ver esta de acá. Lo pongo a un cuadrado más y... Sí, corta esquinas ahí. Así que, es un excelente cubo. Lo pongo al dos más allá y ahí ya no corta. Así que, ya saben, capas externas hasta acá cortan. Y en esta capa de acá, solo hasta aquí. Ahora vamos a ver la de aquí, la definitiva, que es... Vamos a ponerlo ahí. Que es de tres capas, ¿no? Esta de acá. Y en un cuadrado más allá, sí, corta esquinas. Así que, me parece un buen 7x7. Definitivamente no nos ha decepcionado MGC. Ha utilizado la misma fórmula que llevo utilizando para el 4x4, 5x5, 6x6. Y ahora, con el 7x7. Vamos a ver ahora el esquema. Bueno, el esquema de colores es el mismo. El peso, para hacer un 7x7 y llevar bastantes imanes, porque esto lleva demasiados imanes. Tiene un peso considerable. No es que pese como un mailong, ¿no? Pero sí pesa muy poco. Para hacer un cubo imantado, ¿no? Y 7x7. Y ahora vamos a hacer una soft de este 7x7, a ver qué tal gira. No es necesario tener una mezcla oficial, porque ya son bastantes piezas, ¿no? Vamos a comenzar. Así que, uno, dos, tres. ¡Suscríbete al canal! 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 un cubo solo que a veces se me va el giro en algunas ocasiones hago esto y se pasa un giro más entonces tengo que controlarlo un poco más quizás es porque ya no tengo experiencia en 7x7 pero espero que para ustedes no sea un problema eso en todo caso si sienten que el cubo muy rápido le echan un poco de lubricante ya sea speedluber o speedcontrol les recomiendo speedcontrol en caso que lo sientan muy rápido y bueno eso es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado gracias y bueno espero que te haya gustado este vídeo si te ha gustado dale like compártelo con tus amigos suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo